Bueno, veamos ahora el ejercicio que dice calcular a IB que pertenece a los reales para que el polinomio en X sea divisible por este polinomio X cuadrado más X más 1 por divisible por el polinomio P en X que es X al cubo más 4X cuadrado más AX más B Bueno nosotros si no me equivoco para que sea divisible significa que el resto debe ser igual a 0 con lo cual yo algo había escrito anteriormente lo vuelvo a repetir 4 dividido 2 está de 2 2 por 2 4 al 4 es 0 entonces decimos que 4 que 4 es divisible por 2 porque el resto es igual a 0 bueno, lo mismo va a pasar acá en polinomio vamos a dividir 2 polinomios y si el resto es igual a 0 vamos a decir que el polinomio P en X es divisible por X cuadrado más X más 1 bueno, coloquemos ahora coloquemos ahora entonces el polinomio X al cubo más 4X cuadrado más AX más B y bueno, lo dividamos por el polinomio X cuadrado más X más 1 bueno, esta es una división de polinomios bueno, reflejemos como se hace esta división donde vamos a dividir primero los coeficientes y luego también los los valores literales en este caso vamos a tomar el primer término del dividendo y el primer término del divisor y vamos a proceder a hacer la división ¿si? a ver si recordamos algo entonces tomamos los coeficientes que van a ser 1 en el dividendo para X al cubo y 1 en el divisor para X cuadrado entonces 1 dividido 1 ¿si? a esto me refiero acá hay un 1 acá hay un 1 va a ser obviamente 1 X al cubo dividido X al cuadrado esto va a ser igual como tiene la misma base ¿se acuerdan? y en la división se restan los exponentes o sea, 3 menos 2, 1 ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? a este valor si recuerda se lo multiplica por cada uno de estos términos del divisor y se lo coloca en este lugar encolumnado debajo de la variable a la cual va a pertenecer una vez realizada la multiplicación y algo muy importante que hay que cambiar de signo ¿qué significa eso? entonces vamos a hacer X por 1 es X cambiado el signo me va a dar menos X y fíjense que lo voy a colocar debajo de las columnas que pertenecen a la variable X ¿si? bueno lo mismo vamos a hacer con vamos a hacer con la otra multiplicación del resultado que es X por X por X me va a dar X cuadrado cambiado de signo va a ser menos X cuadrado ¿bien? y también vamos a hacer X por X cuadrado me va a dar X cubo cambiado de signo me va a dar menos X cubo y como dije anteriormente lo voy a encolumnar debajo de la variable X al cubo entonces ahora lo que voy a hacer es la suma y resta de estos dos polinomios con lo cual X al cubo menos X al cubo se eliminan o se simplifican y luego me va a quedar que 4X al cuadrado menos X cuadrado es igual a tres veces X cuadrado y que A menos X va a ser entre paréntesis el coeficiente A menos 1 perdón A menos 1 A menos 1 voy a borrar acá A menos 1 y lo voy a colocar entre paréntesis por X ¿si? porque ese es el coeficiente ahí está y luego voy a bajar el valor de B y voy a proceder a hacer de nuevo la división entonces aquí voy a tomar este valor o sea este polinomio que me quedó de hacer la división anterior que es el resto ¿si? en realidad es el resto parcial porque no hemos llegado al valor definitivo ¿si? simplemente tenemos X y acá es algo importante que nosotros únicamente podemos dividir cuando el coeficiente del nuevo polinomio mejor dicho perdón el grado del nuevo polinomio que es de grado 2 este término es mayor o igual que el grado del polinomio divisor podemos hacer la división ¿si? en este caso fíjense tenemos que el grado es de grado 2 este es polinomio y este es de grado 2 o sea que todavía podemos seguir dividiendo bueno entonces hacemos 3X cuadrado dividido X cuadrado ya directamente yo sé que es 3 dividido 1 me va a dar más por más me va a dar 3 y luego obviamente hago X cuadrado dividido X cuadrado tiene la misma base 2 menos 2 es 0 con lo cual me va a quedar X a la 0 pero en realidad X a la 0 es 1 ¿si? o sea que si bien lo dejé indicado ahora lo voy a borrar para que sepan de dónde salió ¿si? ¿qué voy a hacer ahora? este 3 como hice anteriormente lo voy a multiplicar por cada uno de los términos del divisor y lo vamos a acomodar en este lugar por supuesto encolumnado teniendo en cuenta el grado de o los términos que nos está quedando encolumnado según la variable o en este caso el término independiente que también tendremos que considerarlo cuando lo encolumnamos ¿si? encolumnamos bueno entonces hacemos eso 3 por 1 3 cambiado de signo me va a dar menos 3 ¿si? ahora hago 3 por X me va a dar 3X cambiado de signo me va a dar menos 3X y por último 3 por X cuadrado cambiado de signo me va a dar menos 3X cuadrado trazo una línea y ahora hacemos la suma y esto se simplifica y ahora hacemos la suma encolumnadas con lo cual me va a dar esta expresión de la siguiente forma A menos 1 menos 3 todo esto por X y luego me va a quedar más B menos 3 bien entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a decir bueno si podemos seguir dividiendo nos queda obviamente ahora el resto este es un nuevo polinomio y es de grado 1 fíjense en de grado 1 y el divisor es de grado 2 ya no puedo seguir dividiendo ¿si? habíamos dicho que el polinomio que obtenemos resultante de la división este siempre siempre debe ser el grado de ese polinomio debe ser de un grado superior o igual al grado del divisor bueno entonces quiere decir que hasta acá llegamos y ¿qué es lo que nos pide el problema el ejercicio? no dice que tiene que ser divisible para eso tenemos que encontrar los valores de A y B ¿qué significa eso? que este el resto lo vamos a poner de esta forma el resto en X debe ser igual a 0 con lo cual yo puedo decir que A menos 4 ya lo estoy resolviendo en X más B menos 3 debe ser igual a 0 ¿qué va a implicar esto? esto va a implicar que fíjense que para que sea igual a 0 un polinomio nulo significa que esto tiene que ser igual a 0 y que esto también tiene que ser igual a 0 entonces lo que voy a la condición que voy a poner es que estos coeficientes deben ser 0 con lo cual yo puedo decir que A menos 4 va a ser igual a 0 por N de A va a ser igual a 4 y por otro lado B menos 3 va a ser igual a 0 lo que va a implicar que B va a ser igual a 3 con eso ya estaríamos cumpliendo con el enunciado ya que si A es igual a 4 fíjense N 4 menos 4 es 0 con lo cual es 0 en X y B igual a 3 B 3 menos 3 sería 0 con lo cual el término independiente sea 0 y tendríamos la presencia de un polinomio nulo o sea que el resto es igual a 0 y el resultado de la división va a ser X más 3 bien entonces allí estaríamos mejor dicho estaríamos concluyendo el ejercicio ¿si? bueno sigamos con el ejercicio que sigue ¿sí?